2023 no ha pasado mucho y ya siento nostalgia al oírlo 2022 no ha pasado mucho y ya no también amas esta sensación paradas express y horas de viaje a destinos desconocidos disfrutar del paisaje del clima ya sea frío o cálido esperando aquel momento con un poco de nervios pero es parte de este arte de los límites de los límites no te olvides de mi amor 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 todopoderoso que nos siga bendiciendo que nos permita llevar a través de la música alegría gozo paz a los corazones del público que si algún corazón se encuentra abatido el espíritu santo le dé la paz que necesita a través de cada nota que toquemos que seamos esa herramienta que dios use para alegrar los corazones de la gente agradecido con dios por otro año lleno de música y y Gracias por ver el video.